¡Suscríbete al canal! Lo primero que tenemos que hacer es irse a su canal y copiar este código que yo les voy a dejar en la descripción del video Lo vamos a pegar aquí Vamos a actualizar Esperamos a que el cargue Aquí damos a aceptar Y volvemos a actualizar Y la primera vez no nos funcionó Volvemos a hacerlo otra vez Llegamos el código Actualizamos Aceptamos Volvemos a actualizar Como miren ya se cambió aquí Si lo quieres volver a quitar Volvemos a hacer lo mismo Copias el otro código que te voy a dejar allí Pero parece que son los mismos Lo vuelves a pegar aquí Actualizas Aceptamos Vamos a actualizar Y como miren ya se cambió Eso es todo Espero que les guste Comenten, puntuen, suscríbanse Y saludo Saludos al Team Nevolution Fin Hasta la próxima ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!